Yo voy a salir para acá, para los llanos. No hay una vuelta, mi vinquicleta. Porque nadie tiene vinquicleta por aquí. Nada más yo... Yo la tengo porque me la ñampie. ¡Yale! Por aquí no se puede bajar. Yo mejor voy a dar las vueltas por allí. ¡Yale! Yo estoy como loco. Mi vinquicleta. No hay mucha vuelta. A ver. Pataco. ¿Y dónde está esa leña? Espérate, que desde que encontremos la leña, vamos para la casa a jugar Free Fire. Espérate, que yo tengo que para acá, que está la leña. Pues vámonos para allá. Pero muchachos, ¿ustedes que no nos quedan para acá? Pero no aguante mi vinquicleta. Porque nadie tiene vinquicleta aquí. Nada más yo... ¡Yupi! ¡Yupi! Estoy calibrando. ¡Yupi! 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 Está bien. Ay yo lloro... y esta y tú también lo mismo que yo que llamaste con llevándolo todo loco eso bicicleta que te lleva mucho más está bien vámonos y estilla dime petaca vete a ver parte si no hay nadie está bien no hay nadie vamos llevándolo a petar amiguito pero cuándo es que tú vas a terminar de llorar porque yo me quiero ir yo me voy a llorar para mi casa mejor está bien pero espérate mi bicicleta mi bicicleta mi bicicleta